Como estamos en temporada de fruta fresca y de fresas, vamos a reciclar esta bonita caja. Bienvenidos al canal, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para empezar voy a coger un alicate y voy a desmontar la parte de abajo de la caja, porque voy a cambiar la orientación de digamos el suelo de la caja. Así que vamos a ayudarnos de destornillador, punzón y alicates para sacar las grapas. Con una lija de cualquier tipo vamos a lijar los trocitos de madera que no hayan quedado así como levantados. Yo lo estoy haciendo con una lija metálica pero puedes hacerlo con papel de lija normal. Simplemente alisar un poco la madera y quitar todas las astillas que puedan tener de los clavos o grapas que tenían. Con la caja desmontada voy a pintar lo que es las patitas de la caja y los laterales. Voy a utilizar pintura a la tiza de color verde menta. Ya sabéis que con la pintura a la tiza no necesitamos poner ninguna imprimación o gesso sobre la madera. Podemos pintar directamente. Pero si quieres utilizar pintura acrílica necesitaremos aplicar primero una capa de gesso. El gesso o imprimación es un producto que prepara la madera para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura y no sea tan absorbente. La madera es muy porosa y absorbe mucha pintura. Con la capa de imprimación o gesso esto no ocurre. Tenéis que perdonar a mi canario porque le ha dado por cantar. Si lo escucháis en alguna de las tomas ya sabéis que es que Luis tiene mucho afán de protagonismo y cuando me pongo a grabar vídeos le encanta de ponerse a cantar. Ahora vamos a forrar la parte de abajo de la caja con esta eco piel. Eco piel es una piel sintética y podéis encontrarla de venta en tiendas de manualidades y bricolaje. Esta es del mismo color menta que he elegido para pintar la caja. Es muy fácil de cortar. Podemos cortar lo que vamos a necesitar con un cúter. Yo voy a cortar justo al filo un par de deditos más para doblarla hacia adentro. Ponemos cola blanca sobre todas las superficies de la madera y con una espátula la voy a extender muy bien. Con una espátula de silicona voy a repartir muy bien la cola para que no queden pegotes y quede toda la superficie completamente llena de cola. Coloco la madera sobre la eco piel y aplasto muy bien con las manos para que no quede ninguna burbuja de aire. Ahora con el sobrante de los laterales voy a ir cortando para hacer un dobladillo hacia adentro. Voy a cortar todo el sobrante. Ya he recortado los bordes. Le he hecho unas esquinitas para que se quede perfectamente doblado hacia adentro. Ponemos cola blanca. Repartimos la cola muy bien para que quede la eco piel llena de cola y ahora vamos a ir haciendo dobleces hacia adentro. La eco piel tiene una cualidad y es que si le aplicamos calor se dobla mucho más fácilmente. Así es que voy a ponerle con la pistola de calor un poquito de aire caliente para que se quede doblada y así se ajuste perfectamente a la madera. Con este trozo de papel de encuadernar voy a hacer la otra parte de la madera. La voy a forrar. Ya tengo la eco piel ajustada a la madera como ya os he enseñado como hacerlo no tenéis ningún problema y ahora vamos a marcar con un lápiz o con un rotulador el contorno en este papel de encuadernar. Puedes utilizar papel de scrap, tela o cualquier material de este tipo que tengas. Yo utilizo el papel de encuadernar porque lo tenía, tenía este resto de papel y de esta forma pues lo aprovecho y no tiro nada. Una vez marcado el contorno lo recortamos con una tijera y hacemos la misma operación. Cubrimos toda la parte de atrás de la madera con cola blanca y la extendemos muy bien. Ponemos el papel de encuadernar en su sitio y lo acomodamos para que no queden burbujas de aire. La parte interior de la caja no la pinté por completo, dejé una zona sin pintar y ahora con este trozo de eco piel de color marrón voy a medir para forrar la parte interior de la caja. Voy a cortar 4 tira de cuero. Midiendo los centímetros que hay, de una patita a la otra voy a sacar la medida que tiene que tener cada tira de cuero. He cortado varios trocitos de eco piel del color verde menta porque no me quedaba suficiente para forrar toda la parte exterior de la caja con la eco piel marrón. He aprovechado los trocitos de marrón para lo que me ha llegado. Ahora lo voy a pegar en el interior de la caja con cola blanca. De esta manera voy a ir forrando todo el interior de la caja. Como veis queda muy bien. Podéis hacerlo también con tela, con fieltro, con goma eva. Recuerda que siempre te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone mostrar más tenéis ahí toda la información por si tenéis alguna duda. Para forrar las esquinas he cortado unos cuadraditos de eco piel y voy a tapar las grapas que llevan. Como veis son muy feas así es que voy a poner con silicona caliente estos trocitos de eco piel. También con silicona caliente voy a pegar entre las patitas el fondo de la caja que habíamos quitado. Como veis la orientación ha cambiado. Ahora es diferente porque esta base la voy a pegar entre las patitas. Con lo que me va a quedar un cajón con cuatro patitas. De esta forma la vamos a ir pegando poco a poco. Con porcelana fría voy a hacer unas bolitas. Las voy a pegar en la esquina de la caja con cola blanca y voy a simular que son unos tornillos. Voy a hacer las bolitas todas más o menos del mismo tamaño. Con cola blanca pego la bolita y con un cuchillo de modelar o una espátula le hago una cruz como si fuera un tornillo. Voy a hacer esto en cada una de las esquinas de la caja. Con pintura acrílica de color dorado vamos a pintar cada uno de los tornillos. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Súper fácil, no me digas que no. En fin, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!